Tanzania es un país único. Uno de los lugares habitados por el ser humano más antiguos de la tierra. Es el país con la mayor concentración de animales por kilómetro cuadrado. Un territorio que en sí mismo es una maravilla natural del mundo. El Parque Nacional del Serengeti es la reserva natural más célebre de Tanzania, donde tiene lugar cada año uno de los fenómenos naturales más fascinantes. La Gran Migración, que es el desplazamiento terrestre más grande del planeta. En mayo, cuando comienza la estación seca, más de un millón de ñúes y miles de cebras, antílopes y gacelas se dirigen hacia el norte. A la Reserva Masai Mara de Kenia, en busca de pastos frescos y agua. En julio, pasan por la etapa más peligrosa. Tienen que cruzar los ríos Mara y Grumeti, que están infestados de cocodrilos. Pero ese no es el único peligro. Cuando las manadas de ñúes llegan a la orilla del río Mara, buscan lugares para cruzar. El paso puede comenzar con algunos ñúes que se atreven, y de un momento a otro comienza a cruzar la manada entera. Si la bajada tiene mucha pendiente, algunos individuos pueden romperse una pata y serán presas fáciles para los cocodrilos o los leones. A menudo, cebras y ñúes atraviesan juntos. Las cebras tienen mejor vista, los ñúes mejor oído. En el río esperan decenas de cocodrilos que pueden llegar a medir cerca de 5 metros y pesar hasta 600 kilogramos. La mayoría logra cruzar, nerviosos y agitados. Otros son atrapados por los cocodrilos. Las crías son las presas más fáciles. Es la primera vez que atraviesan el río y no conocen estos depredadores. Pero los adultos también pueden ser cazados. El cocodrilo del Nilo tiene una de las mordidas más fuertes del mundo animal. Una vez el cocodrilo atrapa la presa, la sostiene bajo el agua y gira sobre sí mismo, lo que es conocido como el rodillo de la muerte. De todos los ñúes y cebras que logran pasar y sobrevivir, algunos quedan exhaustos, con extremidades fracturadas o atrapados en el lodo. En algunos pasos del río se acumulan miles de ñúes en pocos minutos. Es en estas situaciones cuando algunos pueden ser pisados por sus compañeros y ahogarse, dejando decenas de víctimas. El último esfuerzo es subir la otra parte del río, que también puede tener sus dificultades por el cansancio y las altas pendientes. Tras unos minutos, los ñúes vuelven a pastar y descansar, como si no hubiesen estado cerca de perder sus vidas. Cada año, unas 30.000 cebras y 250.000 ñúes mueren depredados, ahogados, enfermos, sedientos o agotados. Pero el riesgo de perder la vida no termina aquí. En el Serengeti vive la mayor población de leones de África. Estos mamíferos son los únicos felinos que viven en manadas, con una estructura jerárquica. Con machos dominantes, hembras y sus crías. Las leonas son cazadoras expertas. Trabajan en equipo para capturar y derribar presas más grandes que ellas. Una de las víctimas más frecuentes son las crías de ñú, que aisladas de la manada y frente a varias hembras, no pueden escapar. En general, es más fácil para los leones cazar ñúes que búfalos. Los búfalos son más agresivos y más grandes, aunque los leones suelen atacar las crías y los individuos más vulnerables. Si una manada de búfalos se separa o si un individuo se aleja del grupo, los leones pueden aprovechar la oportunidad para atacar, teniendo mayor probabilidad de éxito si trabajan en equipo y utilizan tácticas coordinadas. Los hipopótamos son presas muy poco comunes para los leones, debido a su tamaño, fuerza y agresividad. Pero a veces también pueden cazarlos, cuando se encuentran individuos jóvenes, enfermos, heridos o aislados del grupo, ya que suponen un riesgo menor. Sin embargo, incluso en estas situaciones, la caza de hipopótamos sigue siendo muy peligroso. Solo se hace cuando hay escasez de presas más fáciles. En las extensas llanuras del Serengeti también habita el animal terrestre más grande, el elefante africano de sabana. Un macho adulto puede medir hasta 4 metros de altura y pesar hasta 6.000 kilogramos, llegando a vivir los 70 años cuando están en libertad. En los safaris, los elefantes se observan viajando en grupos guiados por hembras, pudiendo ser agresivos si se sienten amenazados, especialmente los machos. Desarrollan fuertes lazos familiares a lo largo de sus vidas, con capacidad para comunicarse a través de sonidos de baja frecuencia y vibraciones en el suelo. Los elefantes son conocidos por su inteligencia y habilidades cognitivas. Son capaces de recordar lugares y miembros de su manada, incluso después de muchos años, lo que ha llevado al dicho popular, un elefante nunca olvida. Además, estos animales han demostrado habilidades de empatía y duelo, mostrando comportamientos de consuelo hacia otros miembros de la manada que han sufrido alguna pérdida. Las jirafas, no tan pesadas, pero sí más altas, con su largo cuello y estilizadas extremidades, son otros animales que habitan en estas sabanas. Las del serengeti son miembros de la especie jirafa mazai, la más alta de todas las subespecies, caracterizadas por su distintivo patrón de manchas en forma de hojas irregulares y bordes dentados. Pueden alcanzar hasta 5 metros y medio de altura, lo que les permite llegar a las copas de los árboles para alimentarse de las hojas y brotes que otros herbívoros no pueden alcanzar. Son animales sociales que habitan en grupos de 10 a 20 individuos, viviendo entre 15 y 20 años cuando están en libertad. A diferencia de los elefantes, no tienen lazos sociales tan estrechos, a excepción de crías y madres. Las jirafas son animales tranquilos. A veces existen peleas agresivas entre machos. Lanzan golpes con sus cuellos, pudiendo apuñalarse con los hocicones, que son las dos protuberancias que tienen en la cabeza. Si un individuo acierta con fuerza y precisión, puede llegar a matar a su oponente. Estos enfrentamientos ocurren cuando los machos luchan por un territorio que les dará oportunidades de apareamiento. Se ha notado que las peleas tienden a ocurrir entre individuos de tamaño similar. Los machos grandes no se enfrentan a otros más pequeños o jóvenes. El depredador principal de las jirafas es el león. Pero ellas también son capaces de defenderse. Un golpe bien dirigido de una jirafa puede romper la columna vertebral de un león o incluso matarlo. A pesar de esto, en ocasiones se pueden observar manadas de leones que han logrado cazar una cría. Normalmente en temporadas en las que los felinos no encuentran otros animales. Muchos más en población que las jirafas son los búfalos africanos. Aunque no lo parezcan, se consideran uno de los animales más peligrosos de África. Suele estar al acecho de un posible depredador y atacarle en el último segundo. Los individuos viejos que abandonan la manada pueden ser los más agresivos, pudiendo llegar a pesar hasta 900 kilogramos. Los búfalos son herbívoros que pasan gran parte del tiempo pastando, viviendo en manadas desde varias decenas hasta varios miles de individuos. Cuando están bajo amenaza, forman un círculo defensivo, con los terneros vulnerables en el centro y los adultos mirando hacia afuera, presentando un muro de cuernos para cualquier posible depredador. De los grandes mamíferos africanos, el que más amenazado se encuentra es el rinoceronte. La especie que habita en el Serengeti es el rinoceronte negro, caracterizado por su labio superior en forma de gancho, que está adaptado para comer en arbustos y árboles. Son criaturas solitarias que pueden pesar hasta 1.400 kilogramos, armadas con dos cuernos que crecen continuamente a lo largo de su vida. Su piel, que puede tener hasta 5 centímetros de grosor, forma una armadura natural que los protege. Por estas características, los rinocerontes no tienen depredadores, excepto el ser humano, que los caza por el marfil de sus cuernos, lo que ha causado que varias especies de rinocerontes estén ya extintas y que las que queden estén en peligro crítico de extinción. Un aspecto intrigante del comportamiento de los rinocerontes es su sorprendente buena memoria. A pesar de su mala vista, se sabe que reconocen humanos individuales y otros rinocerontes con los que se han encontrado en el pasado. Además, los rinocerontes dependen de un agudo sentido del olfato y del oído para moverse en su entorno y comunicarse entre sí con vocalizaciones y marcas de olor. El segundo gran felino del Serengeti y de África es el leopardo africano. Una especie también amenazada. Estos felinos solitarios se distinguen por su llamativo pelaje amarillo dorado, adornado con manchas en forma de roseta que les ayuda a camuflarse en la sabana. Pueden alcanzar un peso de hasta 90 kilogramos. Poseen un cuerpo fuerte y flexible, y son hábiles trepadores. Además, tienen la capacidad de nadar cuando la situación lo requiere. Se sabe que los leopardos levantan presas más pesadas que su propio peso corporal en los árboles, y pueden saltar hasta 6 metros en horizontal y 3 metros en vertical. Una técnica de caza distinta tiene el guepardo, el animal terrestre más rápido del mundo. Puede alcanzar los 130 kilómetros por hora cuando persigue a sus presas. Tienen cuerpos esbeltos, piernas largas y patrones de manchas únicas que diferencian a cada individuo. A diferencia de otros felinos que se acercan sigilosamente a su presa y la atacan en un ataque inesperado y rápido. El guepardo atrapa a sus presas con ráfagas de velocidad. Al igual que un caballo cuando galopa, levanta las cuatro patas del suelo como si volase. Se trata de sprints que duran alrededor de 20 a 30 segundos. Después de lo cual, el guepardo debe descansar para recuperarse del inmenso esfuerzo físico. Normalmente los guepardos son depredadores solitarios, pero los hermanos jóvenes pueden mantenerse juntos tras abandonar a sus madres, de forma que les resulte más fácil defender su territorio y aparearse con hembras de la zona. Otro animal del serengeti es la hiena moteada. Un animal carnívoro muy social, con una sociedad matriarcal en la que las hembras son más grandes que los machos y los dominan, formando grupos de 6 a 100 individuos. Se trata del carnívoro más común en África. Es cazador, pero también puede ser carroñero. Cuanto más grande es el grupo de hienas, más grandes son las presas que pueden cazar. Entre ellas, búfalos, cebras, ñúes y rinocerontes jóvenes. Los grupos más pequeños cazan impalas, jabalís verrugosos o gacelas. El peor enemigo de las hienas es el león, que no las caza como alimento, pero las puede matar para eliminar la competencia. Los nombrados hasta ahora son algunos de los animales más conocidos de África. Pero hay muchas otras especies curiosas y únicas que viven en el serengeti. El picozapato. Un ave que puede llegar a medir 150 centímetros de altura. Muy difícil de observar en la naturaleza. Se sabe muy poco de sus costumbres, porque habita en humedales inaccesibles y porque está en peligro de extinción. Es un ave solitaria. Las parejas solo se reúnen durante la temporada de reproducción y tiene movimientos lentos, con tendencia a quedarse quietas durante horas. El pangolín terrestre. Una de las cuatro especies de pangolín con una población pequeña. Por la caza que hacen los humanos para obtener sus escamas. Viven en la sabana o el bosque abierto, y comen hormigas o termitas que atrapan con una larga y pegajosa lengua. El zorro orejudo. Caracterizado por sus orejas grandes y puntiagudas, que pueden medir hasta 13 centímetros. Facilitándoles detectar a sus presas, como insectos y pequeños mamíferos, incluso bajo tierra. Es esencialmente insectívoro, alimentándose en gran medida de termitas y escarabajos. El hipopótamo, que puede llegar a pesar 1.800 kilos y correr hasta 30 kilómetros por hora. Poseen una piel gruesa y grisácea que segrega un líquido de color rosado, llamado sudor de sangre, que les ayuda a mantenerse hidratados y protege su piel de los rayos ultravioleta del sol. Son animales muy sociales, pudiendo formar grupos de hasta 30 individuos, liderados por un macho dominante. Son herbívoros y parecen tranquilos. Pero como verás más adelante, los hipopótamos de algunas zonas de Tanzania son realmente peligrosos. El avestruz, el ave más grande del mundo, capaz de alcanzar hasta 70 kilómetros por hora en distancias cortas, gracias a sus fuertes piernas que le permite dar zancadas y recorrer largas distancias buscando comida y agua. El jabalí verrugoso o facóquero, que tiene verrugas faciales que actúan como una protección durante las peleas con otros machos por el dominio o el acceso a las hembras. Impalas. Antílopes con agilidad y capacidad para saltar grandes distancias, llegando a alcanzar hasta 10 metros en un solo salto. Los machos poseen cuernos en forma de lira que pueden medir hasta 90 centímetros de longitud. La mangosta rayada. Famosa por su habilidad para enfrentarse a serpientes venenosas como la cobra, utilizando sus rápidos movimientos y reflejos para evitar ser mordidas. El secretario. Un ave de presa que caza sus presas a pie, especializadas en alimentarse de serpientes, incluso venenosas, de anfibios e insectos. A diferencia de otras aves de presa, el secretario utiliza sus patas largas y poderosas para matar a sus presas, golpeándolas repetidamente. El marabú africano, de hasta 1.5 metros de altura, se alimenta de restos de animales muertos, encontrándose en las áreas donde los depredadores han dejado sus presas, compartiendo el festín con buitres y otras especies de carroñeros. Antes de seguir con los lugares más reprendentes de Tanzania, te quiero mostrar exactamente dónde está este país. Tanzania se encuentra en la parte oriental de África, en la cuna de la especie humana, limitando con Kenia y Uganda al norte, al oeste con Ruanda, Burundi y República Democrática del Congo, al sur con Zambia, Malawi y Mozambique, y al este con el Océano Índico. Esta región de África es conocida como los Grandes Lagos, llamada así por concentrar algunos de los lagos más grandes del planeta, como el Victoria o el Tanganyika, de los que te hablaré más adelante. Ahora sí, seguimos con el cráter del Nogron Goro, a pocas horas del Serengeti. Esta es la caldera volcánica intacta más grande del mundo, con un diámetro de 20 kilómetros y una profundidad de 600 metros, formada hace más de 2 millones de años por el colapso de un volcán masivo. Hoy en día, el suelo del cráter sirve como hábitat natural para una extraordinaria variedad de vida silvestre. Los leones descansan tranquilamente acechando a posibles presas, al igual que el rinoceronte negro, que al ser un herbívoro, tiene una actitud más vigilante. Pero más abundantes son los búfalos y las cebras, también pendientes de hienas o leones. Dentro de los límites del Nogron Goro se encuentra el desfiladero de Olduvai, donde se han desenterrado fósiles y herramientas que datan de hace millones de años, arrojando luz sobre los orígenes de nuestra especie y las primeras etapas de la evolución humana. En esta área de conservación también vive el pueblo Masai, cuyos pastores acuden al Nogron Goro con sus cabras y vacas. Pero sobre esta tribu te hablaré un poco más adelante. Al norte del Nogron Goro, en el gran valle del Rift, está el lago Natrón, un cuerpo de agua con un paisaje surrealista. Es un lago poco profundo de sal y soda con un tono rojo óxido causado por la presencia de microorganismos llamados haloarchaea. Son extremófolis microscópicos que prosperan en aguas altamente alcalinas del lago, pudiendo alcanzar un nivel de pH de hasta 12, casi tan abrasivo como el amoníaco. Esta alta alcalinidad se debe a la ceniza volcánica y minerales que llegan al lago desde las colinas circundantes y desde el cercano volcán Oldoño Lengay. En este ambiente aparentemente inhóspito, la vida ha encontrado una manera de florecer. En el lago habita el flamenco enano, Fuenikonaias Minor, uno de los habitantes más llamativos y conocidos del este de África. Durante la temporada de reproducción, más de 2 millones de flamencos se congregan en las orillas del lago, creando una deslumbrante exhibición de color rosa. Esta especie de flamenco está adaptada para sobrevivir en las duras condiciones del lago Natrón, alimentándose de las abundantes algas espirulina que también prosperan en las aguas alcalinas. La coloración rosa de los flamencos es, de hecho, el resultado de los pigmentos que se encuentran en las algas que consumen. A pesar de las condiciones hostiles, en el lago Natrón también viven otros animales salvajes, incluidas especies de peces como la tilapia alcalina, que ha evolucionado para resistir los niveles extremos de pH, y varias aves de humedales que frecuentan los bordes pantanosos del lago. Para algunos animales, el lago Natrón es una trampa mortal. La superficie se parece a un espejo. Los animales se confunden y se sumergen en sus aguas en busca de comida, ahogándose y quedando momificados naturalmente. Al sureste del lago Natrón se encuentra el Parque Nacional Kilimanjaro, donde está el Monte Kilimanjaro, el más alto de África, con 5.985 metros. También la montaña independiente más alta del mundo. El Monte Kilimanjaro es un estratovolcán inactivo, compuesto por tres conos volcánicos distintos, Kibo, Maguenzi y Shira. El pico Ujuru de Kibo es el punto más alto de la montaña. Maguenzi, con sus picos irregulares y acantilados, se encuentra a 5.149 metros, mientras que la meseta de Shira, más erosionada y antigua, alcanza una altura de 3.962 metros. Cerca de la cima, en el pico Ujuru, hay glaciares como el Furtwangler, el Redman y el Deccan, una rara visión en el paisaje africano. A lo lejos podemos apreciar la silueta del Monte Meru, la segunda montaña más grande del país, con 4.562 metros, considerada la hermana menor del Kilimanjaro. En altitudes entre 1.800 y 2.800 metros, un cinturón de selva tropical rodea la base de la montaña, proporcionando un vínculo vital entre las sabanas bajas y las zonas alpinas del Kilimanjaro. Este bosque tropical denso se nutre de las abundantes lluvias y la humedad generadas por el clima y la topografía únicos de la montaña. Es el hogar de distintas especies de plantas, incluidos helechos gigantes, plátanos silvestres y la llamativa violeta africana, que agregan toques de color al paisaje verde vibrante. En la región subalpina, por encima de la selva, se localizan los arbustos de montaña. Es aquí donde reside la peculiar Dendrocenesio kilimanjari, una hierba gigante adaptada a las temperaturas frías. Esta especie de planta se encuentra exclusivamente en el Kilimanjaro, particularmente alrededor de la meseta de Shira. Se aferra a la vida en las laderas volcánicas. Sus raíces se hunden profundamente en el suelo rocoso, en busca de agua y nutrientes. Los tallos robustos se elevan hacia el cielo, como si estuvieran tratando de acercarse un poco más al sol. Todos los lugares tan sanos que te he mostrado hasta ahora se encuentran en el Gran Valle del Rift, un enorme sistema de fallas geológicas que ocupan cerca de 6.000 kilómetros a través de África Oriental, desde el Golfo de Adén, en el norte, hasta Mozambique, en el sur. Este sistema geológico se formó hace 25 millones de años debido a la separación de las placas tectónicas de África y Arabia, creando una serie de fallas y fracturas en la tierra en las que se ha desarrollado una topografía muy diversa, con montañas, valles, lagos y volcanes. Al sur del Kilimanjaro, en la parte este central de Tanzania, está el Parque Nacional Mikumi, que no es tan conocido por los extranjeros, pero es más visitado por los tanzanos, ya que está cerca de Dodoma, la capital de Tanzania, y de las ciudades Morogoro y Dar es Zalam. Una de las características más distintivas de esta reserva es la llanura aluvial de Magda, de Mkata, un pastizal que atrae grandes concentraciones de animales, especialmente durante la estación seca. En el Mikumi habita una subespecie de jirafa que se considera un vínculo entre la jirafa reticulada o somalí, nativa del cuerno de África, y la jirafa mazai, que es la que habita en el Serengeti. Al sur del Parque Mikumi se encuentra el Parque Nacional Nyerere, que con casi 31.000 kilómetros cuadrados, es la reserva más grande del país y una de las más grandes del continente africano. Aquí habitan leones, rinocerontes, leopardos, elefantes, búfalos africanos, hipopótamos, cocodrilos, jirafas, cebras, ñus y varias especies de antílopes. También tiene una de las poblaciones más grandes del licaón o perro salvaje africano. El licaón ostenta el título de ser el cánido salvaje más grande en África, distinguiéndose de los perros domésticos por su dieta altamente carnívora y la ausencia de espolones. La figura de autoridad en la manada es la hembra alfa, y tras su fallecimiento, los demás licaones se dispersan para establecer nuevos grupos. El Rufiji, que atraviesa el Parque Nyerere, es el río más grande de Tanzania, formando una red de canales, lagos y pantanos. Elefantes, hipopótamos, cocodrilos y diversas aves acuáticas dependen de este río para sobrevivir, convirtiéndolo en un eje central de la biodiversidad en la región. Ya has conocido varios de los animales que habitan en Tanzania, pero aún falta uno de los más destacados y curiosos, el chimpancé, que habita en el Parque Nacional de los Montes Mahale y en el Parque Nacional Gombe Stream, ambos al oeste de Tanzania, a orillas del lago tanganica. Nos centraremos en el Gombe Stream, el más atrayente. Ya que en los años 60, la famosa primatóloga Jane Goodall realizó en él su investigación sobre los chimpancés y su comportamiento. Esta especie de primates es la más cercana genéticamente al ser humano, compartiendo entre el 98 y 99 por ciento del ADN. Por esto, los chimpancés muestran una serie de comportamientos fascinantes, pero también otros perturbadores. En su investigación, Goodall observó que cada chimpancé tenía personalidades únicas, por lo que decidió dar nombres a cada uno, algo inusual en su tiempo. También se dio cuenta de que los chimpancés mostraban comportamientos como besos o abrazos y que desarrollan relaciones afectivas, pudiendo mostrar afecto, empatía y altruismo. Por otro lado, se percató de que los chimpancés no son vegetarianos y que son capaces de utilizar herramientas en la búsqueda de comida. Cazan y comen carne, incluidos mamíferos más pequeños como los monos colobos. Los observó cooperando durante las cacerías, demostrando una coordinación de grupo avanzada. Además, descubrió que los chimpancés tienen prácticas culturales que varían entre las diferentes comunidades. Por ejemplo, observó variaciones en el uso de herramientas, comportamientos de aseo y costumbres sociales en diferentes poblaciones de chimpancés. Otro hallazgo fue la estructura social, con un macho alfa dominando la jerarquía, mientras que las hembras cuidan de las crías. Asimismo, Goodall demostró que los chimpancés tienen un complejo sistema de vocalizaciones, gestos y lenguaje corporal para comunicarse entre sí. Identificó más de 20 vocalizaciones diferentes utilizadas para varios propósitos, incluidas llamadas de advertencia, llamadas de comida y expresiones de tranquilidad o sumisión. Pero Goodall también pudo contemplar el lado cruel y agresivo de los chimpancés. Documentó la Guerra de los Chimpancés de Gombe, acontecida entre 1974 y 1978, en la que un grupo de chimpancés se dividió en dos, siendo asesinados todos los machos en uno de ellos. En esta guerra, se observaron asesinatos premeditados, estrategias de tipo militar, raptos, esclavitud y una actitud similar al genocidio. Para Jane, esto fue un choque con la realidad de la naturaleza. Al comienzo pensaba que los chimpancés eran bastante más amables que los humanos, pero tras estas guerras, asesinatos e incluso canibalismo, observó su lado oscuro y comentó que le costó varios años reconciliarse con sus hallazgos. Cuando Goodall reportó estos descubrimientos sobre la Guerra Chimpancé, los investigadores de la época fueron escépticos, acusándola de antropomorfizarlos. Pero con el paso del tiempo, se ha aceptado que estos conflictos son algo natural en la especie. Otro primate que habita en Tanzania y en gran parte de África Occidental, Oriental y Central, es el papión oliva o babuino de Anubis. Es una especie muy adaptable que puede prosperar en varios hábitats, incluidas sabanas, praderas, bosques y asentamientos humanos. Vive en grupos sociales complejos y jerárquicos llamados tropas, que consisten en múltiples machos adultos, hembras y sus crías, pudiendo variar en tamaño desde unas pocas docenas hasta más de 100 individuos, con machos dominantes que mantienen su estatus a través de demostraciones de agresión y sumisión. Se comunican con una combinación de vocalizaciones, lenguaje corporal y expresiones faciales, mientras que el aseo es un aspecto esencial del vínculo social, ayudando a establecer y reforzar las relaciones sociales. El babuino de Anubis tiene una gran población en el Parque Nacional Lago Manyara, muy cerca de la Reserva del Nogorongoro. Lo más curioso de este parque son los leones trepadores de árboles. Aunque los leones normalmente no suelen reposar en las ramas de árboles grandes, como sí lo hacen los leopardos, los leones de este parque son una notable excepción. Se pueden ver a leones y leonas adultos y a individuos jóvenes descansando en acacias, sobre todo en las horas más calurosas del día, ya sea durmiendo u observando los alrededores. Se cree que este comportamiento es aprendido. En una época en la que hubo una plaga de mosquitos y moscas, los leones trepaban a los árboles para librarse de ellos. Los cachorros observaron o siguieron a sus padres, y así se pasó la costumbre de generación en generación, como si de una cultura de leones se tratase. El Lago Manyara, que da nombre al parque, es un ecosistema alcalino que atrae a miles de flamencos, elefantes, cebras e hipopótamos que acuden a beber y a bañarse. Aunque el agua del lago es salada, es seguro beberla para los animales. También encontramos en Tanzania al colobo negro y blanco, primates arborios con un llamativo pelaje blanco y negro que les permite camuflarse en el docel del bosque. Comen principalmente hojas, pero también frutas, flores y ocasionalmente insectos. Su dieta varía según la disponibilidad de fuentes de alimentos en su hábitat, y suelen vivir en grupos de 5 a 15 individuos, compuestos por un macho adulto, varias hembras y sus crías. Uno de los lugares tan sanos donde se puede observar el colobo blanco y negro es el Parque Nacional Arusha, en el noreste de Tanzania, cerca de la ciudad de Arusha. Aquí está el Monte Meru y el cráter Nugordoto, un cráter volcánico extinto cubierto de marismas. Una especie de primate distinta, con colores más llamativos, es el colobo rojo de Zanzíbar, que habita únicamente en la isla Onguja, del archipiélago de Zanzíbar, en la costa de Tanzania. Se trata de una especie única y en peligro de extinción por la caza y la invasión humana de bosques, habiendo únicamente entre 1.600 y 3.000 individuos. Debido a que son animales tolerantes con la presencia humana, los visitantes de la isla pueden observarlos de manera relativamente fácil. Otro animal no menos sorprendente que se puede encontrar en las sabanas secas de Tanzania es la rana toroafricana, Pixicephalus adspersus, que puede llegar a medir 25 centímetros, lo que la convierte en una de las 10 especies de rana más grandes. Pudiendo pesar los machos 1.4 kilogramos, es carnívora, come insectos, pequeños roedores o reptiles, peces, pequeñas aves y otros anfibios. Pero Tanzania no es todo sabana y bosques. También tiene islas, destacando las del archipiélago de Zanzíbar, en el Océano Índico. Se trata de un lugar con influencias africana, árabe, india y europea. La isla más grande y poblada de Zanzíbar es Unguja, cuya capital es Zanzíbar City. En esta isla hay grandes y bellas playas de arena y arrecifes de coral. Aquí se practican deportes acuáticos como el kitesurf, el snorkel y el buceo. La gente en Unguja se suele dedicar al turismo, a la agricultura y a la pesca. Es una isla famosa por sus especies, en particular el clavo, la nuez, moscada, la canela y la pimienta negra, lo que le ha valido el sobrenombre de Isla de las especias. La navegación tradicional en Zanzíbar se hace en los dows, veleros tradicionales de madera que se han utilizado en el Océano Índico durante siglos para la pesca y el transporte, actualmente también para el turismo. A unos 50 kilómetros al norte de Unguja está la segunda isla más grande de Zanzíbar, Pemba, más montañosa que Unguja, con algunas de las tierras más fértiles de la región. Es conocida como la Isla Verde debido a su abundante vegetación y sus plantaciones de especias. También tiene arrecifes de coral y aguas cristalinas, estando más aislada y menos desarrollada que Unguja. En Pemba, en la reserva forestal de Ngezi, habita el zorro volador de Pemba, una de las especies más grandes de murciélagos comedores de fruta, con 1.6 metros de envergadura. Al sur de Zanzíbar está la isla Mafia, también llamada Hogar del Tiburón Ballena, un lugar mucho menos visitado, con atmósfera más relajada. Aquí está el primer parque marino de Tanzania, con 822 kilómetros cuadrados, protegiendo bosques de manglares y arrecifes de coral. La isla Mafia es el único lugar de Tanzania donde se ve al tiburón ballena, lo cual se debe a que es una zona donde pueden obtener abundante comida. Este es el pez más grande del mundo. Puede medir hasta 20 metros, pesar 15 toneladas y llegar a una edad de hasta 100 años. La población de tiburones ballena que habita en el área de Pemba no migran completamente fuera de sus aguas. Tienen dientes minúsculos y no pueden masticar, por lo que su dieta se basa en planctón, algas, krill y peces como sardinas, anchoas o caballas. En parte de Tanzania, Uganda y Kenia está también el tercer lago más grande del mundo y el más grande de África, el lago Victoria, con un área de 82.000 kilómetros cuadrados. En Tanzania se encuentra en la región noroeste y es un lugar importante económicamente, ya que en él habitan la Perca del Nilo, la Tilapia del Nilo y el ciprínido Rastrineobola argentea, que son las especies más capturadas de la pesca comercial. El lago Victoria también es fundamental para el transporte y el comercio entre Tanzania, Uganda y Kenia. Pequeñas embarcaciones y transbordadores de carga cruzan sus aguas, llevando pasajeros y mercancías. Además, este lago es una fuente vital de agua dulce para uso doméstico, agrícola e industrial. Otro animal que vive en el lago Victoria es el hipopótamo, uno de los animales más mortíferos, atacando si se invade lo que consideran su territorio. Los ataques más comunes ocurren contra botes, ya que los humanos no pueden verlos cuando están buceando. Vuelcan los botes y ahogan a sus tripulantes, los muerden con sus colmillos o los aplastan. También habita en el lago Victoria el cocodrilo del Nilo. En este caso, el ataque suele darse cuando la gente acude a las orillas del lago a llenar cubos de agua, aunque también pueden atacar botes de pesca. Cuanto más pequeño sea el bote, mayor es el riesgo. Otro gran lago ubicado en Tanzania es el Tanganyika, que ocupa gran parte de la frontera oeste con República Democrática del Congo. Es el segundo lago más profundo del mundo después del Baikal y el más largo con 673 kilómetros. La pesca es también la principal actividad económica del Tanganyika, con la captura de la sardina de Tanganyika, conocida como Daga'a o Capenta. Los pescadores salen en sus barcos para faenar en las aguas tranquilas, mientras que en tierra las mujeres y los niños se ocupan de las tareas domésticas y la recolección de agua. Lejos del lago Tanganyika, al norte de Tanzania y este del lago Victoria, habita la tribu Masai, un pueblo de pastores de vacas, ovejas y cabras. Masai significa Pueblo que habla el Maa, que es su idioma nativo. Tradicionalmente, este grupo étnico ha sido un pueblo nómada, pero con el paso del tiempo, cada vez más Masais se han vuelto agricultores. Se reconocen por su vestimenta colorida de tela roja llamada shuka, acompañada de joyas y por su alta estatura. Su estilo de vida gira en torno al pastoreo de rebaños de vacas y cabras, que son su fuente principal de ingresos. Las intercambian por dinero o por otros productos. Para los Masais, las vacas son un símbolo de riqueza y estatus. Cuantas más vacas tiene un hombre, más riqueza posee, al igual que con los hijos. Cuantos más hijos, mejor. Y si un hombre tiene muchas vacas pero no hijos, o viceversa, se considera pobre. Los Masais tradicionales viven en asentamientos llamados enkang, en cabañas llamadas boma, hechas con ramas, paja y excrementos de vaca. Los poblados se rodean de vallas de troncos y ramas, para protegerse de animales salvajes y mantener al ganado. En la sociedad Masai, los hombres son responsables de proteger a la comunidad y su ganado de los depredadores y tribus rivales. La transición de la infancia a la condición de guerrero, conocida como la etapa Moran, la realizan a través de una serie de rituales y ceremonias que marcan su paso a la edad adulta. Hace años mataban leones como rito de iniciación, para demostrar su valentía y habilidades de combate. Cazarlos era un símbolo de honor y un logro que otorgaba prestigio y reconocimiento. Pero hoy, las leyes no lo permiten y solo se hace como castigo por la depredación de vacas y cabras. Las mujeres Masais son responsables del mantenimiento del hogar, de la crianza de los hijos y de tareas como la recolección de leña y agua. La dieta de los Masais se basa en mantequilla, carne de antílopes y cabras, leche de vaca y sangre de animales, entre ellos la del buey. Utilizan lanzas y arcos para cazar y suelen llevar un palo que emplean para espantar a animales o apoyarse. Generalmente los matrimonios son concertados por Masais ancianos, cuando las mujeres son aún muy jóvenes. Normalmente estas tienen mucha menos edad que los maridos, quienes pueden tener varias esposas. Debido a que los hombres Masais pasan gran parte de su vida intentando aumentar sus cabezas de ganado, se casan con varias esposas que cuidan del ganado y de sus hogares. Se cree que para que el hombre sea feliz tiene que tener varias esposas, incluso ellas pueden preferir que sea así. Se considera que es un amor entre varias personas y no solo entre dos. La primera esposa es la que tiene el papel más importante. Las siguientes son coesposas, compartiendo entre ellas un vínculo como si fueran hermanas. Se espera que el hombre cuide de ambas y de sus necesidades, y si no es así, la esposa puede volver a casa de sus padres. Sin embargo, entre los hombres de nuevas generaciones, quienes pueden tener acceso a internet y conocer nuevas culturas y creencias, es más frecuente pensar que no es necesario casarse con varias mujeres para ser feliz. Este volcán es el Ol Donio Lengai, la montaña de Dios para los Masais, ubicado en la Reserva Nogorongoro. Es el único volcán de natrocarbonatita activo en la tierra, con una lava de 510 a 600 grados centígrados, mucho más que la lava típica, que puede llegar a alcanzar 1,100 grados. Para los Masais es un lugar sagrado, morada del dios Engai, quien se retiró allí al ser alcanzado por la flecha de un cazador. Cerca de los Masais vive otro grupo étnico destacado, la tribu Hadza, que se encuentra únicamente en Tanzania, en la región de Arusha, bordeando las llanuras del Serengeti. Hasta 1950, los Hadza eran cazadores-recolectores con una vida nómada. Pero con el paso del tiempo, las tierras en las que sobrevivían fueron ocupadas para la agricultura. Hoy en día, solo un pequeño número de ellos continúa llevando este estilo de vida nómada, y muchos viven en condiciones de pobreza. Estos Hadza, que siguen viviendo tradicionalmente, son una de las últimas sociedades verdaderas de cazadores-recolectores que quedan en la tierra, lo que permite tener una visión de cómo vivieron nuestros antepasados durante miles de años. De hecho, los Hadza tienen uno de los linajes genéticos más antiguos de la humanidad. La gente Hadza habla el Hadzane, el cual no está relacionado con ningún otro idioma conocido. Esto los distingue aún más como un grupo cultural único, aislado de tribus vecinas como los Mazai y los Datoga. Los Hadza son grupos de 20 a 40 personas que mantienen estrechas relaciones sociales, que valoran la igualdad en los grupos, sin reconocer líderes oficiales. Las mujeres tienen autonomía y también contribuyen recolectando alimentos. Cuando hay problemas relacionales, los campamentos Hadza se separan para disipar la tensión y se vuelven a reunir. Se alimentan de miel de abeja que encuentran en acacias o baobabs, de frutas de baobabs, de bayas, tubérculos y de animales de caza mayor y menor. Hasta hace unos 30 años, cazaban búfalos, jirafas o cebras. Pero las poblaciones de estos animales fueron descendiendo y hoy en día cazan un pequeño antílope llamado dik-dik, jabalíes, impalas, monos y a veces el kudú. Por estar acostumbrados a vivir en libertad, en campamentos nómadas pequeños, algunos Hadza no quieren vivir en pueblos vecinos, rechazando el ruido y las multitudes. Hacen cabañas de forma redonda con ramas de árboles cubiertas de hierba y tienen pocas posesiones personales, entre ellas arcos, flechas y pipas. Si tienen más cosas de las que necesitan para vivir, se espera que se compartan con otros miembros del grupo. Otro grupo particular de personas de Tanzania son los tanzanos, con albinismo, un raro trastorno genético caracterizado por la falta o ausencia total de la melanina. Los albinos tienen la piel, el cabello y el color de los ojos muy claros, lo que los hace destacar mucho entre el resto de africanos. Tanzania tiene una de las tasas más altas de albinismo en el mundo, con un estimado de uno de cada 1.400 personas. Su falta de melanina los hace más susceptibles a las quemaduras solares y al cáncer de piel debido al intenso sol africano. Además, muchos tienen problemas de visión, ya que la falta de pigmentación en los ojos puede causar problemas con la sensibilidad a la luz. Pero más allá de estos desafíos físicos, los albinos enfrentan importantes dificultades sociales y culturales. Son objeto de discriminación, estigmatización y exclusión de la sociedad. En algunos casos, incluso se cree que poseen poderes mágicos o traen mala suerte, lo que lleva a un mayor marginamiento. Pero el peligro más grave para los albinos es la amenaza de violencia, impulsada por la superstición y por un mercado ilegal de partes de sus cuerpos. Los médicos brujos y los curanderos tradicionales pueden usar partes del cuerpo de albinos en rituales o pociones, alegando que traen buena fortuna y riqueza. La cultura de Tanzania es altamente diversa, resultado de la mezcla de más de 120 grupos étnicos diferentes que habitan el país. Cada grupo étnico tiene sus propias costumbres, tradiciones y lenguas. De los 125 grupos étnicos de la población de Tanzania, los más numerosos son los Tsukuma, Nyanwesi, Chaga y Haya. Los Tsukuma, los más numerosos, habitan principalmente en la región noroeste del país, especialmente en las áreas alrededor del lago Victoria. Son predominantemente agricultores y ganaderos, con una rica cultura de música y danza. Los Nyanwesi, los segundos más numerosos, conocidos también como los hombres de la luna, eran tradicionalmente cazadores de elefantes y en la actualidad se dedican a la agricultura y ganadería. Los Chaga, los terceros más numerosos, habitan en las laderas del monte Kilimanjaro. Son conocidos por su sistema de irrigación y sus avanzadas técnicas agrícolas por su café y plátanos. Los Haya se encuentran en la región de Kagera, en el noroeste, cerca del lago Victoria. Son conocidos por su habilidad en la herrería, la alfarería y la carpintería. Su principal actividad es la agricultura, centrada en el cultivo de café y plátanos. También están los Masai, los Hadza y los Ngoni. Este último es un grupo étnico Bantu que habita en partes de Tanzania, así como en Malawi, Zambia y Mozambique. Conocidos por su habilidad en la guerra, su destreza en la lucha, su música y danza, el rey es la figura central en la sociedad Ngoni, considerado el líder supremo de su pueblo. La vida en Tanzania se centra en la familia y la comunidad. El respeto por los mayores es una parte esencial de la vida cotidiana. La hospitalidad es otra característica importante de la cultura tanzana. Los visitantes a menudo se sorprenden por la calidez y amabilidad de la gente local. Las lenguas principales de Tanzania son el Swahili y el inglés, aunque se hablan muchas otras lenguas locales. El Swahili, en particular, es un símbolo unificador para el país, utilizado ampliamente en la educación, la política y los medios de comunicación. La religión más practicada es el cristianismo, seguido del Islam, concentrándose las comunidades musulmanas en las áreas costeras del este. La música y la danza tienen un papel fundamental en la vida cultural, con variedad de estilos y géneros que muestran las distintas influencias que han moldeado el país a lo largo del tiempo. La música Taharab, por ejemplo, es una mezcla de melodías árabes, indias y africanas, originaria de la isla de Zanzibar. Por otro lado, el bongo flava es un estilo de música urbana moderna que combina elementos del hip-hop, el reggae y la música tradicional tanzana. Las artes visuales también son una parte importante de la cultura tanzana, con intrincadas tallas en madera de la tribu maconde, los coloridos tingatinga y los tradicionales kanga, utilizados en la confección de ropa y decoración del hogar. En cuanto a la gastronomía tanzana, es tan diversa como su cultura. Uno de los alimentos básicos de la dieta local es el chapati, una torta de harina de trigo que se acompaña de leche, té o carnes y verduras. El ugali es una papilla de maíz o mandioca considerado el plato nacional de Tanzania, y en general, el este de África, se suele acompañar de verduras, carnes o pescados. El diama choma es carne a la parrilla, normalmente cabra. El chipsi mayay es tortilla de patata y huevos, una de las comidas más populares. Aunque Dodoma es la capital política del país, Dar es Salaam es la ciudad más poblada y el centro de la vida económica, cultural y social de Tanzania. Se encuentra a orillas del Océano Índico y fue fundada en 1862 por el sultán de Zanzibar, Zeyid Mahid, creciendo de manera constante, convirtiéndose en un crisol de culturas y tradiciones. Dar es Salaam, que significa hogar de paz, tiene una población de personas de ascendencia árabe, africana, india y europea. Una mezcla cultural que se aprecia en su arquitectura, gastronomía y formas de vida. Se trata de una ciudad de contrastes, donde modernos rascacielos y lujosos hoteles conviven con bulliciosos mercados, concurridos bazares y animadas calles. Los viajeros pueden disfrutar de la arquitectura histórica en áreas como el barrio de Cariaco, o explorar el mercado de Kubikoni Fish Market, donde los pescadores locales venden su captura del día. Las playas del Océano Índico de Dar es Salaam son un lugar popular para relajarse y disfrutar del sol, mientras que los parques y espacios verdes como el Jardín Botánico ofrecen un respiro del bullicio de la vida urbana. La historia de Tanzania es una fascinante mezcla de culturas, tradiciones y eventos que han dado forma al país tal como lo conocemos hoy. Comencemos en la prehistoria, en el famoso sitio arqueológico de la Garganta de Old Dubai. Este lugar es conocido como la cuna de la humanidad, ya que ha proporcionado algunas de las pruebas más antiguas de la existencia de homínidos, los ancestros de los seres humanos modernos. Aquí, en 1959, Mary y Louis Leakey descubrieron el cráneo de un homínido conocido como Zing o Nutcracker Man, que tiene más de 1.75 millones de años. El Homo habilis, la primera especie humana, ocupó este área hace aproximadamente 1.9 millones de años. Avanzamos en el tiempo hasta el primer milenio después de Cristo, cuando los Bantúes comenzaron a llegar a la región de Tanzania desde África Occidental y Central. Estos grupos trajeron consigo nuevas técnicas agrícolas y ganaderas, lo que permitió el desarrollo de comunidades más grandes y estables. Durante el siglo VIII llegaron a la costa de Tanzania comerciantes y exploradores árabes, quienes establecieron puestos comerciales y se mezclaron con las poblaciones locales. El comercio de marfil, oro y esclavos fue un motor económico importante en la región, y dio lugar a la formación de ciudades-estado como Kilwa y Zanzibar. En el siglo XV, los portugueses comenzaron a explorar la costa este de África, y en 1505 tomaron el control de Zanzibar y otras ciudades-estado costeras. Sin embargo, su dominio fue breve, ya que en 1699 los omaníes los expulsaron y establecieron su propio control. El siglo XIX vio la llegada de exploradores y misioneros europeos, como David Livingstone y Henry Martin Stangley. El interés europeo en África desencadenó la Conferencia de Berlín en 1884, donde las potencias europeas dividieron África entre sí. En 1886, Alemania y Gran Bretaña llegaron a un acuerdo para dividir sus intereses en África Oriental, y el territorio que ahora es Tanzania se convirtió en parte del África Oriental Alemana. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, el territorio fue transferido a Gran Bretaña como un mandato de la Sociedad de Naciones, y pasó a llamarse Tanganyika. Durante el periodo colonial británico, se construyeron infraestructuras y se estableció un sistema educativo. El movimiento hacia la independencia en África comenzó a crecer en la década de 1950, y en 1961 Tanganyika se convirtió en un estado independiente bajo el liderazgo de Julius Nigerere, quien adoptó un enfoque llamado Ujamaa, buscando construir una sociedad igualitaria y autosuficiente. En 1964, Tanganyika se unió con la isla de Zanzibar para formar la República Unida de Tanzania con Julius Nigerere como su primer presidente. La nueva nación enfrentó numerosos desafíos, incluida la construcción de una identidad nacional unificada y la implementación de políticas económicas y sociales efectivas. A pesar de sus esfuerzos, el enfoque de Ujamaa de Nigerere no tuvo el éxito esperado y, en la década de 1980, Tanzania enfrentó una grave crisis económica. En 1985, Nigerere renunció voluntariamente a la presidencia y fue sucedido por Ali Hassan Miwinji, quien comenzó a implementar reformas económicas y políticas para liberalizar la economía y permitir la participación del sector privado. En 1995, Tanzania celebró sus primeras elecciones multipartidistas. A lo largo de los años siguientes, continuó teniendo un crecimiento económico constante, impulsado en gran parte por la inversión en infraestructuras, la expansión de la industria turística y el desarrollo de los sectores agrícola y minero. En la actualidad, Tanzania sigue enfrentando desafíos en áreas como la educación, la atención médica y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el país ha demostrado una notable capacidad para superar adversidades y abordar problemas a lo largo de su historia. Para comprender cómo es Tanzania y la vida en el país, también es necesario hablar de sus leyes. La poligamia es legal, pero el consentimiento de la primera esposa es necesario antes de que el hombre pueda casarse con otra mujer. Es más común en comunidades rurales y en ciertos grupos étnicos y religiosos como los Masai. La pena de muerte sigue siendo legal, aunque no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1994. Los crímenes que pueden resultar en la pena de muerte incluyen el asesinato, la traición y ciertos delitos relacionados con sustancias ilegales. La homosexualidad es ilegal. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo pueden ser castigadas con penas de prisión que van desde 30 años hasta cadena perpetua. Un asunto que resulta algo angustiante es el de la brujería, que en algunas comunidades tanzanas es vista como una fuerza malévola que causa desgracias, enfermedades y muerte. Esto provoca la caza de brujas, que a día de hoy sigue existiendo en Tanzania y otros países africanos. Comienza con una acusación, provocada por un evento inexplicable o una desgracia personal, como la muerte de un miembro de la familia, una mala cosecha o la pérdida de ganado. A continuación, los afectados acuden a curanderos tradicionales o hechiceros, quienes pueden acusar a alguien de ser brujo, desencadenando marginamiento, destrucción de propiedades o agresiones físicas. El gobierno de Tanzania ha promulgado leyes para proteger a los acusados de brujería y para enjuiciar a quienes cometen actos de violencia. Pero estas medidas legales han sido difíciles de hacer cumplir, particularmente en áreas rurales donde la creencia en la brujería está profundamente arraigada. Sobre la fauna, el gobierno tanzano ha implementado leyes estrictas para proteger las distintas especies y combatir la caza furtiva y el tráfico de animales vivos. Los infractores pueden enfrentar penas de prisión, multas o la confiscación de bienes. Sin embargo, la conocida como caza de trofeos, que es la caza de grandes animales como el león, el elefante, búfalos, ñus o cebras, es legal si se obtiene un permiso especial de CITES y del gobierno. Este tipo de caza se restringe en Tanzania a especímenes machos que han superado cierta edad de leones, elefantes, leopardos, búfalos, cebras, entre otros animales. La inmensa mayoría de las personas están en contra de la caza de esta práctica, considerándose que es algo cruel e innecesario. Aunque también hay que conocer la opinión de sus defensores, quienes argumentan que puede ser necesario controlar las poblaciones de ciertas especies para mantener un equilibrio ecológico. Según ellos, en áreas donde los depredadores naturales son escasos, la caza podría ayudar a controlar las poblaciones de herbívoros y prevenir la sobrepoblación y la degradación del hábitat. Asimismo, argumentan que la caza de trofeos puede generar ingresos para las comunidades locales y el gobierno, lo que puede mejorar el nivel de vida y apoyar el desarrollo económico, evitando además la caza furtiva. Viajar a Tanzania puede ser una experiencia inolvidable, pero si lo vas a hacer, es importante que estés bien preparado y que tengas en cuenta ciertos consejos para disfrutar al máximo de tu viaje. La mejor época para visitar Tanzania varía según tus intereses. La temporada seca es de junio a octubre y es recomendable para los safaris y ver animales, mientras que la temporada de lluvias, que es de noviembre a mayo, es mejor para ver paisajes verdes y observar aves migratorias. Si planeas escalar el Kilimanjaro, evita la temporada de lluvias. Los tanzanos son amables y hospitalarios, pero es importante respetar sus costumbres y tradiciones. Viste de manera modesta y evita mostrar afecto en público, especialmente en áreas rurales y en la costa, donde la población es mayoritariamente musulmana. Aprender algunas palabras en Swahili es importante y levantará simpatía entre los tanzanos. Hola, es Jambo. Gracias, es Azante. Y cómo estás, es Uhaliganí. Muy importantes son las vacunas como la de la hepatitis A y la fiebre tifoidea. El animal que causa la mayor cantidad de muertes humanas en Tanzania y en gran parte de África es el mosquito, que es el principal transmisor de la malaria, una enfermedad parasitaria potencialmente mortal. Algunas medidas para evitar esta enfermedad son el uso de repelentes de mosquitos que lleven al menos un 30% de DET, la colocación de mosquiteras alrededor de las camas, el uso de ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente al anochecer y al amanecer, y la toma de medicamentos antimaláricos antes, durante y después del viaje. El dengue, la enfermedad del sueño y el chikungunya también existen en Tanzania, por lo que es especialmente importante protegerse de los mosquitos. Tanzania es un país relativamente seguro, pero siempre es importante tomar precauciones. Mantén tus objetos de valor seguros y evita caminar solo por la noche en áreas desconocidas. Sigue las instrucciones de los guías durante los safaris y respeta las reglas de los parques nacionales para garantizar tu seguridad. En ciudades como Dar es Zalam, es importante ser cauteloso, no aceptar ofrecimientos de taxis sin licencia, no caminar solo por la noche, en lugares aislados o en playas. No lleves encima objetos valiosos o grandes cantidades de dinero en efectivo. En general, escucha a tu guía y sigue sus indicaciones, ya que él conocerá los riesgos locales. Sobre conducir no te lo recomendaría si no tienes experiencia viajando a países africanos, pero si lo vas a hacer, sé muy prudente, ya que las carreteras no son igual que la de países más desarrollados. Sobre los safaris, que en Swahili significa viaje, suelen ser seguros, especialmente si vas en un viaje organizado con una compañía con experiencia, aunque también es importante conocer ciertas indicaciones. La indumentaria es esencial. Viste ropa de color khaki, marrón o verde, que se confunden con el ambiente, botas altas cerradas y calcetines altos, con manga larga de camisa o camiseta, y pantalones largos para protegerse de mosquitos o de posibles picaduras de serpientes. También es aconsejable vestir un sombrero para protegerse del sol y evitar llevar perfume que pueda espantar a los animales. Ten en cuenta que los safaris suelen comenzar muy temprano y es posible que haga frío, por lo que una buena opción es llevar varias capas de ropa que vayas cambiando a lo largo del día. No salgas fuera del vehículo. No puedes saber si un animal aparecerá repentinamente, aunque habrá algunas áreas donde el guía te dirá que es seguro caminar o salir. Sobre los safaris a pie, que son mejores para acercarse a animales, no camines sin un guía. No hables alto y no corras, porque podrás ser confundido con una presa. En ríos y lagos, evita meterte al agua, a excepción de que estés absolutamente seguro que no hay hipopótamos o cocodrilos. Los animales están acostumbrados a los vehículos y a las personas en su interior, pero no saques nada por la ventana, como una cámara o palo selfie, porque podría llamar la atención. En caso de haber ventanas, ten en cuenta que los babuinos podrían intentar entrar o tomar cosas. Si vas con guías, que pueden ser uno o dos o más, suelen tener experiencia y actúan con tranquilidad, sabiendo qué saber. Si es un safari en el que conduces por ti mismo, ve despacio y presta atención a animales que pueda haber en los caminos, especialmente en la temporada de lluvias cuando hay hierbas altas. Es valioso conocer el caso de los elefantes que a veces se interponen en el camino. Si esto sucede, la indicación general es parar el motor, porque el animal puede interpretar el ruido o movimiento hacia él como un desafío. Si un elefante levanta una pata, no entres en pánico. Estos animales tienen terminaciones nerviosas en las patas que les permiten captar vibraciones, por lo que posiblemente no lo haga para aplastar el vehículo. A menudo, los elefantes amagan con embestir, pero luego se retiran. Por estar acostumbrados a la presencia de vehículos y de humanos, pueden identificar a guías particulares que acuden frecuentemente a los safaris. La mayor señal de alerta para saber si un elefante es peligroso es su nivel de irritación. Si la oreja de un elefante se mueve, posiblemente esté tranquilo, pero si se abre a lo ancho, está enfadado y podría atacar. Cuando el elefante coloca las orejas hacia atrás, colmillos hacia arriba y trompa enroscada, es aún más peligroso. En estos casos, no hay una indicación específica a seguir, porque los elefantes son impredecibles en este estado. Y con estas indicaciones, has conocido gran parte de Tanzania y estás preparado para viajar a este extraordinario país.